Tu me llegaste sin más, sin avisar Decidiste entrar en mi existencia Tú, yo tan cerebral, tan sensata y cabal Quise pensar en todos los riesgos inmensos Y tus miradas de amor, palabras de amor Besos de amor y esas caricias llenas de amor Y tú, tu magia en la voz, siempre adulador Supiste romper todos mis escudos Y yo, yo me dejé llevar por tu aroma Y me rendí al sabor de tus labios Yo me caí al abismo de tus palabras Y yo pensé ¿Por qué no? Yo te di mi calor, todo mi amor, todo lo bueno de mí Siempre te abrazaba en tu oscuridad Yo que luché por los dos Y alcé la voz contra cien lobos Por ti Sé que he perdido el tiempo esperándote Me dejé arrastrar por tu aroma Y me rendí al sabor de tus labios Y me rendí al sabor de tus labios Yo me rendí en los hilos que tú tejiste Y me entregué con los ojos cerrados Yo tropecé una vez y otra más Y yo, yo juré que no volvería a caer Y yo, yo juré que no volvería a caer Y yo, yo juré que no volvería a caer Muy bien Ser₂